Si ustedes estaban a punto de morir viendo el partido Francia-Argentina, independientemente de por cuál equipo estuvieran luchando, bueno, yo no quería, yo después de cobrarme no sé todo lo que tenía a mi alrededor de ansiedad, no quería imaginar la cara de Facundo. Por Dios, el titular de ese partido es, si no la sufren, no son argentinos. Les encanta el drama, su vida es un tango peregrine. Todo tiene que ser dejando sangre, sudor y lágrimas en la cancha. ¿Cómo estás Facundo? Felicitaciones. ¿Qué tal Pati? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana. Argentina de la mano de Leo Messi, se coronó campeón en Qatar 2022. La verdad que a mí también, yo tengo antecedentes cardíacos por mi mamá, o sea, mi mamá es hipertensa. Y a mí en un momento me dice, ¿estás bien? Pues ya anticipaba un final trágico, mío, más que del partido. Y me dice, ¿estás bien? Sí, tomate la pastilla. Y me da una, ella se toma eso, los tranquilizantes, esos varios que hay, me dice, tomate uno porque saquen seguidas y te salta el corazón. Y eran unos nervios, porque faltando 10, hasta los 70 argentinos jugaban muy bien, dominaban el partido, manejaban los hilos del partido, las pausas, los espacios. Muy bien, Messi y Rodrigo de Paul, hablábamos también de la figura de Di María. Pero a los 80 aparece el villano de esta película. El villano tiene un nombre que se llama Kylian Mbappé. Lo de Mbappé es magnífico, mete tres goles en una final. No hay jugador, una sola vez ha pasado esto que un jugador ha metido tres goles. Lo de Mbappé es monstruoso, tiene 12 goles en 23 años. Dos mundiales nada más y ha hecho tres goles en una final. Uno decía, el tipo este es un monstruo. Además, qué goles y además en qué circunstancias y además a qué velocidad. O sea, lo suyo era como, paren a ese señor que les va a quitar los mundiales de los pies en dos segundos. Te puede caer bien, te puede caer mal, te puede tener simpatía, antipatía, el sentimiento que sea. Pero discutir en Mbappé es estar desquiciado. El tipo es un monstruo. El primero que es una jugada inventada propiamente por él, fantástica la segunda. Es un golazo la definición. Porque va a ser una jugada en sí de fútbol sala. Es una pared antes de entrar al área chica y de fines de golea con la derecha abajo. Inatajable por él, digo, el 2 a 2. Y uno dice, se repite la historia del partido contra Holanda. Pasa lo mismo contra País de Abajo. Y el corazón a veces no siempre va de la mejor manera, no siempre ayuda. Pero sobre el final, con suspenso también vuelve a aparecer Messi. Y aparece de vuelta el 10. Y ya se hace lo que tenía que hacer. En realidad en ese partido estaban llamados a la gloria. O sea, él o Mbappé. O sea, estos dos señores tienen una cita con la eternidad. Vamos a ver quién la coge. Y la verdad que lo de Messi y lo del equipo argentino estuvo realmente espectacular. Cuando pierden la brújula, pierden la brújula. Y es que Francia es Francia. Eso. Llega un punto donde uno decía, Argentina estaba jugando tan bien. Había minimizado un rival que es Francia. Recordemos que es él, hasta ayer, era el actual campeón del mundo. Argentina es uno de los países que mejor cantidad de jugadores y a la vez también es un país que tiene no solamente una supremacía cuantitativa, sino cualitativa. En cuanto a futbolistas, por la calidad de futbolistas que tiene. Y Argentina hasta los 80, 78, había dominado el partido. En un momento era un baile. Argentina manejaba, orquestaba el partido a través de los pies de Messi. Pero después aparece Mbappé que le das dos minutos. Y en dos minutos te cambia el partido. Es una locura lo que hace el 10. Hubo mucha discusión. Yo no sé tanto de futbol. Pero a mí, como persona que está viendo el futbol, cuando sale Di María, yo digo, perdón, te falta todavía mucho rato. No saques al motor del equipo. Es el que está poniendo todo el espíritu en la cancha. Más allá de qué jugadas hicieron Di María, que las hace todas. Había un tema de anímico muy importante. Que Calaúni creo que no consideró. De hecho, la cara de susto cuando meten los dos goles y está Di María sentado al lado suyo en lugar de estar metido en el campo. Ya era evidente. A primera vez cuando escuchaba ayer a algunos comentaristas, no, pero eso era lo que tenía planeado. Ya, pero si hay alguien, si eres incapaz de salirte de tu plan en un mundial de fútbol, entonces así no pueden ser las cosas. Hay imponderables. El fútbol tiene otras cuestiones. Es multifactorial. No solamente se analiza desde lo táctico, porque si no sería una visión muy sesgada. Así es. Y muy plana en la realidad. Hay que humanizar a los futbolistas. Son personas. Tienen sentimientos en ese momento. Te pueden consumir los nervios. Y sobre todo la figura de Di María que surcaba por la banda izquierda, porque normalmente Di María juega pierna cambiada, de derecha para izquierda, para enganchar para el perfil. A través de la izquierda le generó todo el daño posible. Él hace el primer penal. Él convierte el segundo. Y hasta el ingreso, o hasta el momento donde estaba Di María, Argentina era dominador del partido. Se va Di María, apuestan por un volante en la mitad de la cancha, para tener más la pelota, para cubrir los espacios de otra manera. Pero Argentina empieza a perder el control de la pelota. ¿Por qué? Porque Francia apuesta a los pelotazos, juega con extremos, en este caso, rápidos, porque lo saca al punta, a Giroud, y dice, vamos a jugar por los costados. Le dio el resultado. Lo pasa Mbappé de la izquierda de 9. Y acertó. De Jams acertó en esa movida táctica. Y ya está. Y además, nunca, nunca subestimas a un equipo como Francia que tiene que Mbappé. ¿No? Es un monstruo. Es un monstruo. Puede ser, te puede caer bien, te puede caer mal. El tipo puede haber declarado previamente diciendo que el fútbol en Sudamérica no está tan avanzado como en Europa, porque lo había dicho. O sea, y nosotros somos favoritos porque llegamos con mejor calidad de partidos, porque ellos juegan con otro tipo de rivales, picanteándola desde un principio. El tipo lo puede hacer, puede caer bien o mal, pero en sí lo puede hacer. Y al final se ve que él casi solo gana una final. Así es. Así es. Ahora, cuando uno ve la Champions, por ejemplo, uno sabe que este nivel de fútbol te voltea partidos. ¿Cuántas veces hemos visto al Real cuando tú dices que ya están desahuciados, van 3-1, 3-0, ta, 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 en cinco minutos voltearse un partido, ¿no? No es algo que veamos tanto en las finales de los partidos que involucran a latinoamericanos, pero sí, en la Champions se da muchísimo. Entonces yo decía, no, señor, en esto respiras y se te va de las manos, ¿no? Encima pasaba que uno decía, hasta el 2-0, hay algunas personas que dicen que el 2-0 es el resultado más complicado en el fútbol. No sé si será el más complicado, pero es quizás el que más te acelera el corazón en determinado momento. Llega el 2-2 y uno dice, se repite cierta película, empiezan a pasar otras visiones, la película nuevamente empieza a girar de otra manera y cuando van al tiempo extra, ahí todos los corazones se empiezan a detener. Porque pasa que para las personas que quizás son más neutrales, que analizan el fútbol de una manera mucho más calmada, dicen, no, es un partidazo, muchos catalogan como la mejor final de la historia, para otros quizás fue un buen partido, pero en sí fue una final, con emociones, con goles, es riquísima desde lo táctico, desde lo futbolístico y la verdad que para la persona neutral que, por ejemplo, no tenía simpatía por ninguna, por ejemplo, no tenía el vínculo tan marcado con alguno de los dos países, debe haber sido fantástica. Para los que quizás tenían un poquito más de hinchaje por alguno de los dos, si no se han infartado, estaban a punto. Así es. A punto del infarto. Yo, hay una amiga que me hizo reír en redes sociales que decía, nuestra condición cardeca post-COVID no soporta un mundial más. Y yo decía, recordemos que todos somos que vamos medio maltrechosos. Alguna cosita hay por ahí. Uno no sabe, pero quizás algo debe tener. ¿Sabes qué detalle? No me gustó nada. A ver, entiendo que fue una deferencia el qatarí ponerle esta túnica a Messi. ¿Me puedes explicar cómo hace este señor para inmortalizar la foto más importante de su carrera vestido con un baby doll de Odalisca? No se puede. No sabes cómo he regañado. Yo ayer he puesto en mi Facebook la foto diciendo así, no. O sea, primero que no me gustó. Me parece una imposición. Nunca habíamos visto en ningún mundial que nadie pusiera nada, sobre la camiseta del jugador. Y entiendo que lo puedes tomar, te lo quitas, vas y levantas tu copa. Pero no sé por qué al final Argentina tiene que tener esa foto. Messi parece el baby doll. Entiendo, yo tampoco. La verdad es que a mí también me parece, o sea, hay que inmortalizar una imagen. Y la imagen que todo el mundo esperaba era Messi levantando la copa. Con su polo. Con la camiseta de Argentina, con la 10. Es algo que va a quedar para la historia porque va a quedar en la retina de todos los amantes de este deporte. Pero meter la túnica, que tiene un valor cultural para ello, porque es algo totalmente propio del país, todavía voy a buscar bien el significado. Pero es como diciendo, muchachos, ya con todo esto, con todo lo que ha pasado a lo largo de la política, la cultura, las invisibilizaciones que hubieron a lo largo de este Mundial, no vas a tapar con esa túnica otra cosa. Además, la FIFA, que no te permite ponerte una banda de apoyo al orgullo gay, que no se pronuncian sobre las cosas más terribles que se tendrían que pronunciar. Ahora vamos a conversar del jugador iraníal que están a punto de matar y la FIFA se ha acabado caída en ocho idiomas. ¿Que la plata puede todo? O sea, el señor qatarí sí puede colocarle un símbolo que tiene sentido para su país, o para el mundo árabe, porque en realidad es una túnica que se pone a las personas que se les quiere hacer como un gran homenaje. Y está muy bien, pero lo podrían haber hecho después de que levantaran la copa, en otro contexto, o se lo hubieran puesto y se lo hubieran sacado, y lo hubieran dicho, ya anda, celebra. No, qué cólera me dio a mí, la verdad. Mira, esa imagen del 10 anticipando la llegada es fantástica. Yo, por ejemplo, soy un amante empernido de Messi. Lo amo con toda mi alma. Te juro, o sea, no hay persona, creo que está peleando cabeza a cabeza con mi mamá, mi papá quedó en tercer lugar, perdonen, pero, ¿saben? En un momento, y cuando Messi levanta la copa, para mí era como que, no, listo, ¿sabe qué? Se acaba el mundo. Y esa imagen que tendría que ser tan linda se desdibujó. Pero, en fin, nadie les quita la alegría. Ayer me he reído mucho con los tweets de los argentinos. Había uno que decía, mañana amanece toda mi familia muerta por la cantidad de encuestas a las que he contestado en Twitter. ¿La copa o un familiar muerto? Yo soy de lo que, por ejemplo, tengo un perfil de Twitter y es como que no escribo mucho. Antes yo escribía, le metía a onda. Ahora debo haber retuiteado 88 cosas en dos minutos. Una locura. La cantidad de esposas acá, todo eso es una locura. Pero, por ejemplo, ayer, post-partido, el que se metió al vestuario fue el Kun Agüero. El Kun Agüero fue el compañero de Messi a lo largo de todo este tiempo en la selección argentina. Teníamos al 10 ahí justamente besando a la hinchada. Fantástica la del 10. Y en la cancha, como si hubiera estado en todos los partidos. Qué emoción realmente, ¿no? Sí, ahí está. El Kun Agüero donde se mete al vestuario y hace un vivo con los jugadores. El que está ahí es Julián Álvarez. El 9. Ahí, no sé si se puede ponerle un poquito de sonido porque el Kun Agüero empieza a comentar con los muchachos. El más feliz es el Kun, ¿no? Falta gente. Falta gente, loco. Y él, él va y él anima la fiesta. Ay, los han criticado por los cantos. No, perdón. No, perdón. No, no, los cantos. No han hecho nada malo. O sea, no han sido un canto racista. No han sido, ya, pues perdiste Mbappé y ya, pues ya está, ¿no? Sí, ahí está. El Kun tomándose una botellita. Ahí está. Con él, Fideo Di María. Ahí le recuerda los goles que hacen la final. El Kun como showman es buenísimo. Es un tipo que tiene mucho carisma. El Kun, ¿no? A mí me parece que Tinelli ya tiene competencia. Sí, es fantástico. Sí, ¿no? Se lo va, se lo va, le va a quitar la supremacía de los programas. Y ahí estaba Sergio el Kun Agüero desde los, desde el vestuario, desde la celebración de la Argentina, la tercera Copa del Mundo para la Selección del Biceleste. Vemos los festejos. ¿Quién es el que salta y se mete en un basurero? Ahí viene la imagen. Creo que es el tipo que está más enfermo de la Selección Argentina, que es el Diego Martínez. El arquero. El arquero. Es un despiciado, pero es un loco lindo por todo lo que hace. Me hacía reír porque me hace acordar a esos videos que salen en Twitter. Espera, pueden poner una partecita previa donde dice para todos ellos y da un mensaje el Kun. Ahí. Campeones del mundo. Ahora, para todos esos gatos que son anti-Argentina, anti-Messi. Tomá ahora. El mejor del mundo es con la Copa del Mundo. Ya está. Listo. Nos podemos morir tranquilos. El mejor del mundo con la Copa del Mundo. Nos podemos morir tranquilos, dice el Kun Agüero. Suscribo totalmente. Lo amo con mi alma al Kun. Lo amo con mi alma al Messi. La imagen ya está hecha. No se le puede pedir nada más. Se coronó campeón y se hizo justicia. Dentro de la justicia poética, como decía, por ejemplo, Colerish, un antiguo poeta justamente inglés, hay que tener fe poética y dejar de lado las emociones. Hay que creer un poco más en el arte. Y dentro de todo eso, Messi es parte de esta fe poética y de la justicia que hoy por hoy se da en el fútbol. Así es. Ha hecho un excelente mundial y finalmente además creo que se... Hace tiempo, ¿no? Pero se congració con todo un país que le exigía que parte de esa gloria que lograba en Europa se la impusiera a su selección y le costó. Le tomó su tiempo, pero lo consiguió. Y eso también es algo malo, pero como sociedad, porque no se le puede exigir tanto y ser tan extremista como diciendo pero para todo, ¿eh? O sea, una persona diciéndole no, si no ganás sos el peor. No podés vivir bajo una cultura donde únicamente lo que importen son los resultados. Tiene que importar también el cómo. Y, por ejemplo, eso es algo que siempre recalca Marcelo Bielsa, que es también hermano de Rafael Bielsa, un canciller argentino, dice está bien, importa el cómo, importa la meta, la llegada, todo, pero sepamos valorar el cómo, sepamos valorar el camino, porque las alegrías son esporádicas. O sea, no siempre se gana. De hecho, son contadas las veces que se gana y hay que saber perder. Y dentro de saber perder está valorar el camino recorrido. Esta selección que no pasó por buenos momentos, Lionel Escaloni, recordemos que es un técnico que su primera experiencia la hace con la selección argentina. Así es, así es. Él comienza a intervenir en una sub-20, en un torneo que se llama la Alcudia, al cual no cree ningún técnico. Él dice, yo voy, toma la mayor, sale tercero en la primera Copa América de 2019, gana la anterior, y ahora ese técnico, el cual, decían, no tiene experiencia, no tiene los galones, la experiencia ya vemos que no ayuda. No ayuda necesariamente. No necesariamente. Exactamente. Sale campeón del mundo. Se suma a César Luis Benotti, un prócero futbolístico en Argentina, y a Carlos Salvador Bilardo. El tercer técnico, el más joven de la historia, en salir campeón, Lionel Escaloni. Sin experiencia previa, está demostrando. Además, por ejemplo, hizo convocatorias que no necesariamente le hicieron gracia a todos. Tengo entendido que Di María tuvo mucha resistencia, ¿no? Y ahí estuvo, cosa que te alojo, ¿no? Porque se ha hecho medio mundial ese chico, ¿no? Pasa que Di María en un momento no venía jugando bien, él sale a declarar en un programa de radio diciendo, yo quiero estar, aunque sea de suplente, pero quiero estar, no me importa, quiero estar en Argentina. Se comunica con Lionel Escaloni y Escaloni le dice, vamos para adentro, vas a estar. Di María fue figura, metió goles en Copa América, metió goles en mundiales, y ahora mete el gol definitivo, el segundo, para que Argentina salga campeón. Tú no te vienes con la de Argentina, pero vine con esta Celestia Blanca, para mí es la más linda de todas, es la del club que yo soy hincha, que es Atlético Tucumán, casualmente también tiene tres estrellas, pero estas son por ascenso, pero la particularidad de esta es que, por ejemplo, mi club Atlético Tucumán es el club que utilizó la primera Celestia Blanca en Argentina, antes que la selección de Argentina, propiamente. Así que, con esta voy a todos lados. Maravilloso. Interesante, interesante porque la elección de Di María tiene que ver con darle a ese jugador que quiere estar a pesar de todo el espacio, porque sabes que ese espíritu lo va a llevar en cualquier parte, más allá de sus dificultades técnicas. Yo siempre digo, para mí un ejemplo de lo que es el fútbol, de lo que es jugar fútbol, es el Tata Brown en ese partido de México 86 contra Inglaterra que se luxa el hombro. El lóbulo se le chuequea y no quiere salir de la cancha y le dice al médico a mí no me sacas ni muerto. Se hace un hueco en el polo, mete su mano y se juega medio partido con el hombro luxado que tú le veías la cara de dolor al hombre. Le ves la cara de dolor. Gran jugador el Tata Brown, además lo recordaré. Ese partido lo vi porque soy vieja en vivo y recuerdo mi impresión, mi impresión. Y esa imagen queda para la posteridad, así como quizás va a quedar en el festejo de María con esa imagen que es muy similar a la de Maradona en el 86 en el estadio Azteca. Yo creo que la estudió Messi. Bueno, por lo menos allá no está con el trajecito. Encima el simbolismo porque quien lo levanta es el Kun Agüero, su amigo de toda la vida. Lindo. Tiene un simbolismo hermoso esa imagen que quizás todo el mundo la estaba esperando pero como decías, lo del Tata Brown queda para la posteridad, esta imagen queda para la posteridad y todo lo que se le había criticado a Messi a lo largo de muchos años que no salía campeón del mundo, que no aparecía en las finales, el pecho frío que por ahí salió de algún desubicado, algún desubicado sinceramente, goles en fase de grupos, goles en octavos, goles en cuartos, goles en semifinales, mejor jugador del mundial, 35 años, 13 goles, superó a Pelé, máximo jugador con partidos en los mundiales, máximo asistente también del mundial, una locura lo del Rosalino de 35 años. espectacular, carquero impresionante, otro que le pone más, o sea, no importa cuán alto eres, a veces importa cuánto coraje tienes, ¿no? Y ahí estamos viendo al sucesor, ¿no? Creo que esa es una foto del sucesor. Sí. Mbappé va a ser el próximo mejor jugador del mundo, de todas maneras, ¿no? El tipo tiene velocidad, gambeta, definición, es completísimo porque sabe leer bien los espacios, tiene todo. ¡Y tiene 20 años! ¡Y ya tiene un mundial! Tiene un mundial, tiene 12 goles y está a 4 goles del récord de Miroslav Klose, el actual máximo goleador de los mundiales. Es inaudito lo que viene haciendo este mundo. Inaudito. Sí, yo ayer que los veía llorar decía, no lloren él, Cahuabín, el idioma es la cantidad de mundiales que le va a tocar por delante, déjenlo que Messi se vaya con su mundial que ya está viejito y después vendrán ustedes por sus múltiples mundiales, ¿no? Por lo menos por 4 años Argentina va a llevar ese parche en el pecho. Ese parche que dice que es campeón del mundo, suma una estrellita más al escudo, así que esa foto donde también el arquero que es el Diego Martínez que está totalmente desquiciado es un fenómeno. La pelota que tapa sobre el final con la pierna izquierda, esa foto es fantástica porque Martínez, mirá, mirá Pati, esa jugada porque antes de que Martínez ataje los jugadores llegan a festejar, todos los franceses se disparaban a festejar. Así es, así es. Y el Diego creo que ahí decidió que si tenía que romperse algo se lo rompía pero se tapaba ese gol de todas maneras. Sí, no, le rompió el Diego Martínez. Impresionante, triste el arbitraje de Marruecos, triste, creo que Marruecos se merecía perder frente a Croacia con un arbitraje limpio, el Qatarí una vergüenza, o sea, hasta el último minuto los Qatarí fastidiaron ese, intentaron fregar un Mundial, ¿no? Que a pesar de ello salió bien y nosotros no nos vamos a ir sin reclamar y dejar bien en claro que hay ciertas cosas que en el mundo ya no se deberían permitir y no deberían ocurrir. Tenemos la foto, chicos, del jugador Amir Nazar Azadani, ahí lo tienen, ustedes, ha sido condenado a muerte en Irán por participar en las protestas contra el régimen, específicamente apoyando a las mujeres en su lucha y lo han condenado a la horca, ¿no? Y lo van a horcar, si no me equivoco, hoy o mañana, es definitivamente detestable, es algo que no se puede permitir en este tipo de momentos, en tiempos donde lo que buscamos es la visibilización, la igualdad y sobre todo que haya mucha más participación dentro del círculo social que ya no queden olvidados ciertos parámetros, pero que pase este tipo de cosas atrasan y mucho en la búsqueda que todos tenemos en base a esa igualdad tan anhelada que para muchos es una utopía. Y que un hombre muera por defender una causa como esa por la arbitrariedad de un gobierno absolutamente desenloquecido y que la FIFA no diga nada. Porque la Federación Mundial de Fútbol sí ha dicho, ¿no es cierto? Ha dicho, oye, en un ratito esto no está bien. Jugadores también. Lo menos que le podríamos pedir a la FIFA es decirle a ese señor a la Irán, oye, tú matas a tu jugador y no juegas más en un mundial de fútbol, se acabó, quedas vetado, ¿no? Así como por ejemplo se había pasado o había sucedido esta movida contra Ucrania y contra Rusia dejándolos afuera del mundial. Así es. Esto también es gravísimo. No solamente lo pasemos por alto diciendo no es solamente un castigo, no, están por matar a una persona por defender una causa justa. Para ellos no es justo por un tema de religión, de cultura, atrás en mil años, sí, pero están por matar a una persona, están por mandar a la horca por defender una causa justa al sabor de las mujeres en Irán. Que eso no quede de lado. Usando su presencia de jugador. Por eso es que en la FIFA se tiene que meter. Y eso, Pati, es importante porque muchas veces dicen no, los jugadores no tienen que operar de política porque no están capaces. Los jugadores también son actores políticos, los jugadores también tienen participación dentro del círculo político, dentro del círculo social, no están abstraídos de la realidad. Son personas que también tienen voz para la política y si tienen cierta influencia ¿por qué no demostrar eso ante el público? Pueden decir ¿saben qué muchachos? Nosotros estamos en contra de esto y visibilizar esa voz de protesta que muchas veces son olvidados ¿por qué? Por diferentes cuestiones, podrán decir lo que quieran pero esa foto del Dibu poniéndose el guante en sus partes frente a la cara de estupor del catarife por fin alguien se atrevió a hacer algo en ese mundial para salirse de la raya en la cara del organizador. Me encantó. A mí también ¿saben qué? No se ofendan no le estaba insultando a nadie. Dentro de la locura que tiene el Dibu hace ese gesto y quizás no era pero un momento de petróleo. ¿saben qué? De verdad el mundo se ha encorado demasiado y yo estoy en contra cualquier insulto racista cualquier adhesión contra la mujer pero hay ciertas cosas que nos podemos permitir el humor es una de ellas y eso era gracioso ¿no? Era gracioso no era un insulto contra nadie. Bueno Facundo disfruta sigue disfrutando come más panetón hoy traigo panetón para celebrar. Me has dejado panetón o sea valoro mucho tu gesto porque sé que ha sido de corazón pero los muchachos son unos no o sea no hay palabras para describir porque son malos realmente son malos o sea ¿saben? Encima me dicen yo llego y le digo veo ahí las cositas las pasitas y digo hay comida no la comimos pero si llegando les he dicho por si acaso el panetón que es para celebrar con Facundo a mi no me gusta el panetón para mi es una cosa detestable con toda mi alma si no me gusta de haberlo sabido mañana te traigo un bizcocho no gracias el gesto vale pero digo bueno los muchachos que se van a decir si les habíamos visto un poquitito ni una migaja encima me dice no hay hay y te dan la parte ¿has visto? la tapita de abajo horrendos horrendos pero el equipo de Facundo llegó no llegó al mundial ganó el mundial y nosotros todavía su otra mitad todavía está demasiado lejos así que fastidien o más fastidien él tiene equipo mundialero nosotros todavía gracias por habernos acompañado Facundo gracias a todos